Hola a todos, bienvenidos a Campus Rey Juan Carlos. Esta semana, José María Fidalgo ha dado una charla sobre la economía en la Comunidad de Madrid. Solo que no hablo de Madrid, sino de la economía en España y a nivel internacional. A modo de resumen respecto a la crisis. Los bancos no confían en ti, no confían en mí y no confían entre ellos. Pero no hay que tomárselo de manera personal porque esto ocurre a nivel mundial. Con la reunión del G20 tan cerca, la silla de Sarkozy tenía que salir en una conferencia económica. Aunque hay gente de León más importante que Fernando y que yo, que van a Washington. No nos van a llevar a Washington. Y si nos tienen que llevar es que la cosa está mucho peor de lo que dicen. Lo preocupante en este caso no es que vayan, sino que piensen que pese a toda la polémica en torno a la reunión, esta no sirve para nada. Yo creo que el sábado tiene que ocuparse de transmitir a la gente, esténse ustedes tranquilos que pensamos en ustedes. Estará de momento en que están pensando. Pues es lo mismo que ha hecho el gobierno español, el gobierno americano, en intentar paliar la crisis de confianza que circula por el sistema financiero. Fidalgo explicaba en el campus de Bicalvaro las dos crisis que afectan a España. La internacional, generada por las hipotecas subprime y la desconfianza financiera, y una crisis propiamente ibérica basada en la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento exterior. Digamos que importamos mucho y no exportamos nada. Eso significa un endeudamiento exterior de un billón doscientos mil millones de euros. Eso es lo que vale la balanza comercial española. En términos generales, todos desconfiamos de todos. ¿Por qué se ha parado esto? Se ha parado porque no se fían unos de otros. De hecho de otra forma, porque nadie sabe lo que tiene el que le pide el crédito ni si se lo podrá devolver. La realidad es muy tozuda. Y cuando se desatienden sus síntomas o sus señales, esto también es terminología médica, suele ser muy dura en el castigo. Ha comenzado la Semana de la Ciencia, que inexplicablemente dura 15 días. Una de las propuestas de la Universidad Rey Juan Carlos es poder visitar la biblioteca del campus de Vicálvaro y sus fondos bibliográficos anteriores a 1830. Para los que os guste devorar libros, estáis de suerte. Estos pese a viejos no caducan. Eso sí, hay que saberla tú. La planta menos uno de la biblioteca esconde los fondos más antiguos que posee la universidad. Los pasillos no son tan luminosos y solo pueden acceder los bibliotecarios. En la Semana de la Ciencia, la biblioteca ha querido dar a conocer algunos de los tesoros bibliográficos ocultos, que ahora además se están digitalizando. Estos fondos proceden de colecciones privadas, que se han ido adquiriendo por parte de la universidad a partir del año 2002 aproximadamente. Y el grueso de esta colección está formado por unos mil ejemplares. Hemos empezado con las obras más antiguas, cronológicamente hablando, las obras publicadas en el siglo XVI y XVII. Y estas obras en concreto proceden de la colección del profesor García Gallo. Tenemos también otro número reducido de obras que pertenecen al siglo XVIII del profesor García San Miguel. La mayor parte de los fondos antiguos son documentos jurídicos, pero también se encuentran textos religiosos. Uno de ellos data del año 1553 y fue editado en España. La conservación de los libros se divide en dos partes. La digitalización, como primera, permite que los estudiosos puedan acceder a las fuentes sin dañar los fondos. La restauración, como segunda, implicará limpiar los libros y reconstruir tapas dañadas. Supone, por tanto, un valor añadido a la institución, pero también una necesidad de invertir para preservar este fondo y para darlo a conocer a los usuarios. Este fondo sigue siendo importante para historiadores de la ciencia, historiadores del derecho, que están interesados en ir a consultar el texto original, la fuente. Estos libros huelen a historia. Cuesta pasar sus páginas, que algunas veces parecen pegadas entre sí. Los bordes están dañados y las hojas se han vuelto muy finas, pero todos tienen algún detalle que los hace únicos. A lo largo de los tiempos de las bibliotecas, indudablemente, se valora el patrimonio de una biblioteca o de una institución por el fondo que tiene, por la colección en papel. Realmente, el que nosotros, siendo una institución joven, como es la Universidad Rey Juan Carlos, tenga una reducida, pero sí importante colección de fondo antiguo, le da un valor añadido. Uno termina pensando que las bibliotecas, como los museos, parecen escenarios proclives a guardar misterios. Seguimos con las lenguas muertas. Cannabis es el nombre científico en latín de la planta de cañamo, es decir, la marihuana. Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos dieron una charla en el Centro para Mayores Salvador Allende. Allí explicaron sus usos y su historia. Pero antes de verlo, algunas citas que se dieron esta semana. La Universidad Rey Juan Carlos ha celebrado la jornada sobre el análisis del movimiento y de la marcha humana. Durante este día, se debatió sobre la ciencia del análisis del movimiento humano y se trató de ofrecer una visión general y dar a conocer técnicas avanzadas de análisis instrumental. En las diferentes charlas y mesas redondas, los asistentes pudieron informarse sobre el análisis biomecánico de la propulsión en silla de ruedas o un sistema de aplicación para capturar el movimiento en el deporte. Con motivo de la Semana de la Ciencia, la Universidad Rey Juan Carlos ha decidido dar a conocer sus instalaciones. Durante esta semana y hasta el jueves 20 de noviembre, se podrá realizar una visita guiada a los laboratorios de la Escuela de Ciencias Experimentales y Tecnología y del Centro de Apoyo Tecnológico. Estos laboratorios permiten ver, entre otras instalaciones, la depuradora de agua, el laboratorio de materiales, la planta de energías renovables o la planta piloto de ingeniería química. También se realizarán demostraciones en el laboratorio de análisis de imagen médica y en el laboratorio de visión artificial. Todo en el campus de Móstoles. Los canabinoides fueron usados desde la prehistoria, aunque las primeras nociones escritas que se tienen de su uso provienen del año 2350 a.C. La planta como tal no se clasificó hasta el año 1753 por parte del INEO y es en ese momento cuando comienza su estudio a nivel científico. Esta planta de la discordia ha vivido diferentes etapas, muchas de ellas relacionadas con la política o el racismo, desde su siglo de oro, cuando la reina Victoria, por ejemplo, las usaba para paliar sus dolores menstruales hasta el segundo tercio del siglo XX o el actual movimiento de reivindicación. Y hay un periodo en el que decae completamente y eso se debió fundamentalmente a motivos económicos, aunque hubo una serie de motivos de racismo, de puritanismo. Resultó que por aquella época la planta del cáñamo se iba a poder empezar a utilizar de una manera muchísimo más eficaz para conseguir papel, para conseguir tejidos, para conseguir cuerda. Y algunas industrias que en ese momento estaban sacando a la luz tejidos de algodón o tejidos con nylon o papel, no permitieron que se patentaran aquellos procedimientos. Estas personas entraron en política, empezaron una propaganda en contra de la utilización de cáñamo. Los datos son significativos cuando la catalogamos como la droga más consumida. Una de cada tres personas entre los 15 y 64 años la ha probado alguna vez y una de cada 10 lo ha hecho en los últimos 12 meses. Además, la gente la percibe como una droga mucho menos nociva que el alcohol o el tabaco. La mayoría de la gente piensa que es una sustancia que no tiene un alto riesgo cuando se consume. Es decir, hay mucha gente que piensa que realmente no hace daño o que hace menos daño que otras sustancias. Otra de sus múltiples polémicas es su uso como fármaco para paliar dolores, náuseas o incluso en el tratamiento de Parkinson o Alzheimer. En este caso, los médicos distinguen entre la planta y el medicamento. Cetúrner aisló la morfina porque se dio cuenta que según de dónde viniera la partida de opio que él utilizaba en su farmacia, así el paciente se encontraba mejor o peor. Y decía, no puede ser que según que la planta me venga de aquí o que me venga de este otro proveedor, mi paciente se vaya a encontrar mejor o peor. Entonces, tiene que haber algo en la planta que sea independiente de todo lo demás, que sea responsable del efecto farmacológico. Y en este caso con el cannabis ocurre lo mismo. El cannabis tiene un montón de componentes psicoactivos, algunos que actúan sobre lo que llamamos el sistema cannabinoide y otros que actúan sobre otro tipo de sistemas. Poder aislar de la planta cuál es la sustancia responsable del efecto que buscamos nos va a permitir trabajar en condiciones mucho más seguras. Una vez dada la información, cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Voy a comentar por ahí a la gente joven que forman la marihuana, que la toman, que tal. Yo la conozco como planta decorativa que me gusta y lo demás, poco más. ¿Pero quién no sabe un porro? Yo nunca, pero... O contar sus propias experiencias. No es tan bonito como la gente dice. Yo tengo muy cerca y con muchos años y no es tan fácil. Gente que empieza por un poquito, pero luego se va convirtiendo más, más y más y al fin y al cabo te estás drogando. Es muy, muy habitual. O sea, en el siglo XXI yo creo que prácticamente el 80% de los universitarios fuman. Y entonces cuanto más información haya, mejor. Pues que, como todo, que el exceso es malo, pero que de un uso moderado yo creo que tampoco es tan malo. Debe de estar porque es la octava potencia del mundo y era importante que estuviera porque tiene un gran peso específico en Europa. Aunque también es verdad que ha habido polémica porque el gobierno no ha tenido en ocasiones buenos gestos hacia la administración bus. Somos un país, vale, somos la octava potencia, pero no podemos aportar tanto como países que están emergiendo, como India, Australia, que son países que les están afectando más. No creo que se saque nada porque la crisis que hay hoy en día, por mucho que se hable, no sabe ni por dónde va a salir, ni por dónde va a aparecer, ni... No se sabe cómo va a evolucionar. Entonces, por mucho que hable... Hasta aquí Campurra y Juan Carlos de hoy. Si no habéis tenido suficiente, haced de tripas corazón. Volveremos el viernes que viene con más reportajes para vosotros. Hasta entonces, pasad una buena semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!